Bienvenidos a Zona Rosa, Jesús Emilio Velázquez, reconocido ex sacerdote de Tuluá, contrajo matrimonio y CNC Noticias le acompañó en este momento tan importante de su vida. Veamos. Me entrego a ti como tu esposo, te acepto y te recibo como mi esposo. El matrimonio es un sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Este paso importante lo dieron Jesús Emilio Velázquez y su esposa Diana Lorena Marmolejo. La verdad muy contento, muy contento, una decisión muy bonita, que se pensó durante mucho tiempo, que se oró mucho, que se le pidió mucho a Dios que nos iluminara, que nos acompañara, y de verdad que hemos visto esa obra de Dios en nosotros, y hoy le agradecemos a él la posibilidad de habernos dado su bendición. La felicidad completa. Dios me regaló un gran hombre. Dios nos premió al encontrarnos, considero yo, porque mi vida está escrita hasta el día antes de que lo conocí y el día después de que lo conocí. Lo amo inmensamente y tenemos un proyecto de vida de aquí en adelante, empezar a construir. Yo creo que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas y un día le dije, vamos a escribir nuestros felices por siempre. En esa historia de amor que comienza a escribirse, varios fueron los testigos de la felicidad que les embarca. Felicidades, decisiones importantes que tomamos en la vida, decisiones al futuro, y eso hace que la madurez con la que afrontan este matrimonio los va a llevar a grandes cosas. Estarán llenos de bendiciones, estarán llenos de su espiritualidad, acompañándolos para que el Señor y la Virgen los acompañen siempre en este matrimonio. Jesús Emilio y Anita, deseamos lo mejor. Lo primero de todo, que haya siempre comprensión, que haya un diálogo permanente, y que el perdón, la solidaridad, la amistad entre ustedes dos como pareja, sean los pilares fundamentales para el éxito y la unión de este matrimonio tan hermoso. Ustedes son seres humanos maravillosos, que merecen lo mejor, y les damos de todo corazón nuestros mejores deseos para que la vida sea saludable, feliz y próspera. Para Jesús Emilio y Diana Lorena, que el matrimonio es una delicia. Realmente es muy esperanzador uno pensar que llega a la casa y encontrar a sus seres queridos, sobre todo a su esposa, que llega uno y encuentra ya la alegría del hogar, con quien departir todas las cosas que le han pasado en el día, planear el futuro, encontrarse con los hijos. Eso de que el matrimonio es duro y es una cuesta arriba, es un decir de mucha gente. Nosotros, Sandy y yo, llevamos 27 años de casados, y yo puedo decir que eso es una delicia, de las mejores experiencias que hay en la vida. Los invito a que la vivan así, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, eso es vivir. Se nos creció la familia, y entonces pues yo estoy muy feliz por ambos, porque ellos han sido un apoyo y ellos se aman mucho y se merecen lo mejor. Felicitaciones y los amo mucho. Que siempre sean felices, que no se dejen llevar por la tristeza, ni porque no se nieguen nunca que todo lo pueden lograr si están juntos. Nunca se separen jamás, casi siempre van a ser una pareja muy bonita. Una unión a prueba de todo, llena de ilusiones y sueños, en la que se espera, como dice la primera carta de Corintios capítulo 13, que el amor entre ellos nunca deje de existir.